Hola buscador, ¿cómo están? No sé si se escuchó bien, ¿sí? Sí, 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 sí Tengo el cable atravesado, ¿en este minuto? Ah, no, este no es Ya, no, no se tuvo que haber escuchado como ñiñato Vamos a intentar una vez más Jugar Pokémon, o Pokémon, ¿qué estoy hablando, Juan? GTA Chile, el último El Santiago X, ¿qué se llama? Porque esta es la última versión Yo tenía una versión no la última Que incluso un loco me comentó que no era la última Y me puse a averiguar y claramente No era la última, por eso se me congelaba De hecho vi que, mira, el Tulio Salió Esta versión Y decía que entre los arreglos salía que no se congelaba Que era lo que me pasaba a mí Que se congelaba Decía que era por uno Por la versión de cómo se hicieron unos árboles, Juan Una wea así, unas palmeras Y se agregaban Y se agregaban más cosas, por supuesto Así que Nada, Juan Vamos a ver si podemos seguir la historia En una de esas, Juan Seguimos la historia Con el loco Rene, Juan CJ Versión Chile, Juan Literal, po ¿Quién más? ¿Quién más que el dios De los dioses de Chile, Juan? Va encima ando con la del árbol Champion, Juan Calmao, era el 1 Ahí está Eh Jugador Apare... Suicidarse Ja, 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 ja Eh... Apariencia Skin Ya Estos son los mismos Weones del juego Sí, que incluso veo que se ve mejor, Juan Eh... Está lo mismo El dilantero, Juan Si jugamos con el dilantero Lo maldito Hijo de Pancho Saavedra, Juan El pelado del Unimar Pelado, Juan Cheto Madre No lo había visto Habrán arreglado el Marcianeque Es que se ve de la maraca El Marcianeque, Juan Guaito Rey Lo hicieron pelado, Juan Delivery Ja, 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 ja Delicious Proceso Rosa, Juan Yo creo que por ahí va la, wea Yo creo que va por ahí, Juan El guato Ñaxo, Juan El guruguru No lo había visto, Juan Qué, wea Vamos con el guruguru, Juan No lo había visto la otra vez, Juan Con el corchea champurubu, Juan ¿Quién más estaba? El Ruperto Goku Supreme Albert Wesker Qué, wea Vamos con Wesker, Juan El Goku Flight, Juan Ahí está El Dios Para el loco René, no va, Juan No, wea ¿Cuántas páginas eran? Están agarrando balazos, wea El chuña ¿Quién? ¿Por qué ese tío gilipollas, wea? ¿Qué es esa, wea? ¿Verdad que está el HolyFu, wea? Je 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 Culeado igual, wea Vamos con el mafra Lo maldito, wea Ah, se me quedó pegado, Juan Bueno Ah, no Sí Se quedó pegado, Juan A ver Sí Ya, pero reiniciémoslo Y elijémos rápido al weón Y seguimos jugando en el modo ya me voy a volver cuando esté eligiendo otra vez ya he vuelto vieja me quedo quebre de star one y el mapa jay el west coast todo el condor y todo es el que está aquí en gran año el metro en la torrentel que hueá la radio en rock and pop que mierda vete conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver amén se cambiaron los nombres los escuchando welcome back to big philly meck alas y no long name have you tried it in my name sí Hay algunas que sí las tuvieron que han cambiado Sí, weón, cambiaron la radio Ah, pero en auto se escucha esa voz, que soy ahueón, Héctor Ya, entonces cambiamos rápido al... Ahí está Ya, cambiamos la skin rápido Eran 38 No, entre medio hay pura el bombo física El choche, weón, deberíamos ir a los choches 007, weón Que entre medio se puede camuflar a alguno, weón Echarle aranquí, weón Aquí quedé con el holy food, weón Vamos con el loco rehener, weón Estaba al final, si no me equivoco O sea, era el demado Ahí está Ya Vamos, weón Ya lo corre, weón ¿Qué pasa con Chutumare? ¡Todo! ¿Y cómo cambió la radio, weón? Epa, vamos, meta, reggaeton, tontón Ahí con el loco rehener Mira el del azadito está ahí Andamos en San Bernardo ¿Y qué pasa? Andamos en los alledores Que weón, como si quedaran al lado Ahí cambió la radio, weón Ahí, weón Metacumbia con la radio corazón, weón En turbu, weón Voy despacio porque igual veo que carga lento lo... Metacumbia con el loco rehener en un auto robado ¿Qué pasa, weón? Tengo que ir donde dice CJ si no vio, ¿no? ¿Cierto? El Teletrack, weón Vamos a ver, weón Uh, qué guay Ferretería, estaba leyendo lo de al lado Vea, el perrito li piga, weón Ti, 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 ti Pedra, duda,혀 Mira, weón Nueva diap Shapiro Glomotoro Estás este loco rehener, weón Escuchando metacumbia, weón Nueva diap Show No tiene más日本 No me acuerdo cómo jugar, ¿con cuál pego? Ahí está Big Smoke Yo creo que voy a adelantar la La cinemática porque puede que se quede pegado ¿O no? Chucha, su madre Quería revisar la casa, a ver si bien Y vamos ahí, escuchando al marciané Con el loco Rene y el Big Smoke Más rápido, ¿para qué cargue más rapidito? ¿O se me quedó pegado? Que decía que esta guía no se congelaba Ah, no, no, no Y donde estoy adelantando yo creo que se demora en cargar Quiero creer que es por eso Bueno, igual Se ve mejor que el anterior Gráficamente, pero Si queda pegado, o sea Donde el primero se me quedó pegado Tengo miedo de que se me quede pegado todo el rato Pero no se ha quedado pegado Bueno, sí, al principio Vamos a subir poquito a poquito Uy, vamos al loco Rene Vamos, vamos a subir mi carro Tenemos que volver a la caja, hermano Es demasiado crazy around here Grabbe una bicicleta y pedale Si tú no has olvidado eso Follow my lead Oye, ¿no me ha hecho aquí? Vamos a subir un rato A lo maldito, no Mira, ya había un hueco en la ubera en Chile Oh, güey, pero ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No correnes, no! ¡Súbete a la bici, güey! ¡Súbete, güey! ¡No! ¡Va a morir! ¡Güey, se queda pegado, güey! ¡Uy, pero los Paco, ayúdenme, güey! Me están agarrando balazos aquí Iban ahí caminando con el Charler Angui, güey Ahí está ¡Buena, cabrón! No me ayudaron en nada, güey ¡Oh! Me venían siguiendo, güey Yo creo que era el Wadon Jackson ¡Shit, apörung is on to us! ¡Spe Rivera! ¡Keep up, motherfucker! ¡Keep up, motherfucker! ¡Vamos, güey! ¡ username, güey! Vamos, lo correne, güey ¡Keep up, motherfucker! Yo creo que es la banda del... pero concha de tu madre bueno se cruzó una estúpida igual y un colorín tele rápido para que dios si no vmx ahí con lo corren con el tío rene tío renekton es como suena la bici y a donde es la wea estos culeos se tiraron por ahí y porque yo no puedo weón weón no puedo yo conche tu madre me voy a tener que dar la mea vuelta weón vamos los correnes pero conche tu madre weón subete subete weón subete po eso weón pícala me voy a caer conche tu madre no si no estamos lejos estoy a la vuelta estoy aquí mismo del group street estoy aquí mismo del group street cabro este juan loco rene ahí está todo para la corneta literal qué tal tiriri.. tiriri.. guardemos la partida guardemos la bici esta es la bici preferida del tío rene que baja casa de los Loco rehenes Camino hasta el icono del disquete Muerte Aprovechando que no se quedó pegado En una de esas nos terminamos el GTA Siendo el loco rehenes A lo maldito ¿Qué hueá tendrá la casa del loco rehenes esto? Ah, no cambiaron los cereales Unos shokopi Concha tu madre Esta vez se podía poner en primera persona o no? ¿Qué hueá? Está el matinal en la tele ¿Aquí qué hay? El libro del rubio Es que igual juega el calamar No está el de Dross Tenía que estar el de Dross Ahí La luna de Plutón Eso Loco rehenes En la pieza tiene metacumbio Ahí tiene otras revistas ¿Qué agarré? Una cámara Tiene un condorito Y no sé qué otra mierda tiene Condorito La voy a dar al medio Y dice Disney Pero no distingo ¿Qué? Tiene unos condoritos Ahí lo corregí ¿Qué dice? ¿Están sacando fotos? ¿Condorito? ¿Están sacando balazos? Sí, así que tengo que ir aquí ¿Para qué voy a escuchar a los guanes? Loco rehenes ¿Te acordáis de miedo o no? Hijo de la perra Mira hay una ahí ¿Qué es esto? La gente hablará con Scar ¿Pueda responder a estos comentarios Para dar una respuesta negativa O para dar una positiva? ¿Qué pasó, nigga? Vamos, Juan No, verdad que en la cinemática No parece el loco rehenes Me parece CJ con la bolera del colo Calma, no sé por qué Cuando me pongo esta hueá Me empieza a picar caleta en la oreja ¿Será pura maña? ¿Puedes ser? ¿Cómo se llama? Estas vasos es la misma cinemática del juego Así que en realidad no tengo para que andar Vamos, bitch Vamos, bitch No, vamos a poner la radio al glam No, vamos a poner la radio al glam En la radio al glam Y en la radio al glam Vamos a escuchar los mox No, dice... Chille ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí, va a ser loco Rene, va a andar escuchando otra wea Vamos loco Rene, escuchando la radio corazón Pasándose los los motores La polar Uh, me huevoné, wea Aquí está la calle, wea Mirá un guasón Se vende, wea Comprima esa casa, wea Esa esquina Mira, ese es el viejo Pero concho, no hay cuando Cheorle, dice Mira, es el coco legrano, ¿no? Reggaeton, ton, ton Mira, Barber, el viejo concho tu mare Hola, wea, buena, wea Ay, a la Barber vinimos, po Vamos a la Barber del viejo concho tu mare, po ¿Qué, qué, 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 qué? Yo me estoy haciendo donde quiero, wea Barbería, viejo, concheto, vale Y esa música, wea Ah, mira, wea, la típica Barbería con los cortes de pelo, wea Hagámonos el del King Arturo, po, wea A lo maldito Lo malo es que aquí se va a hacer pichula el juego Porque la skin la tengo hecha, po, wea No se le va a cambiar el paint now Imagino yo, po, wea Ya, pongamos cualquier wea, no, así Es para hacer la misión, no Conchetumare, se bugeó entero, wea Se bugeó entero esta wea, mira Oh, qué mierda, po, es que cambió la skin otra vez A menos que se quede pegado, po Que lo aseguro porque se bugeó para pichula, po Deja de adelantarlo un poquito, pero no Ah, sí, sí, ahí está Pero mira esa wea Oye, algo me pasó en el corte de pelo, wea Voy a poner unos papayos para ver si se me pasa la wea Ya vamos, po, wea Cuando coma recuperar energía Pero si coma engordará Oye, pero, wea No estoy pa' la tula, wea What the loco, Renex Vamos un rato con el Profesor Rosa, wea A lo maldito Eh, jalé, hablé del Profesor Rosa y salieron las cochinas al tiro, wea Qué wea es un Spiderman, wea Qué pasa, Julio, soy yo, wea Profesor Rosa, wea Chucha, te apuesto que se ve el... Ah, no, no se ve Vamos a poner unos papayos, unos papajuanes Vamos a poner unos papayos con el Profesor Rosa Ya me tomé toda la bebida, wea Oh, me da hambre jugar esta wea, wea Mira están los terribles papayones ahí Y el meo incendio, wea, wea, en la cocina Qué wea, por qué hay Spiderman en todo el lado Pero qué chucha, Juan Eh, ya No, 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 no Puta Raider, wea Profesor Rosa, wea Me agarraron el escopetazo, wea Ah, este se cayó No me había fijado Es para los tiempos de carga son un poco pajerillos, pero yo lo pongo rapidito Abre esta cuella, wea Oh, wea, no están agarrando escopetazo, wea What you waiting for, fool? Take us back to the grove, motherfucker Me marcioné que venía corriendo ahí, wea En el otro tengo que ver En la discoteca, loco, reno Ah, no, es verdad que estamos con el profesor Rosa, vamos a escuchar otra música ahora Oh, con Chino, dale, loco El pastillado, profesor Rosa ¿Por qué se escucha un autofragón? Julio sigue con la pistola en la mano ¿Vas a grabar, po, güey? Es que donde el juego se pega, tengo que grabar a cada rato Oh, ¿qué pasó, weón? Otra vez me veo de la puta, weón Puta Es que la misión era cortarme el pelo, weón Ah, el loco, rene Quedo así No, no puedo jugar más con el loco, rene No Hola, wea, triste, weón Vamos con el guato, ñaxon Te paso por el pico Y por el ñaxon Puta, nos piteamos la skin del loco, rene, weón No importa, nos piteamos con el guato, ñaxon Oye, algo que despiertan a mi perro, contento, weá Qué, weá, me dijo este culiao Están agarrando balazo, weón Arrón, ah, como el toque culiao, guato, ñaxon ¿Y qué pasa? Como perra Toma, culiao Uh, casi le pego al marcian, eh, que weón Qué, weón Me vino a gritar ese culiao Cacha, como dejo el rastro de sangre ahí Más detonado, parece el guato, ñaxon Que el loco, rene, weón Huele como a fritura, pero Con un aceite que no han cambiado Desde que lo ocuparon en 2010, weón Hoy se escucha como, con eco Give me a break, bitch No, 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 no Oh, easy up, low-man, come on It's been difficult You wanna drive? Yeah, feo Sí, yo vanejo, guón No, vengan aquí con güé Qué radiot en el tema de güé Eh pa, con chico, frujillo Mi padre Ah no, es para el otro lado Vamos, ahora salen caletas de hueá en el minibobo que salía el papayón Aquí, con de que hacen los grafitis, parece No, eso es una pichula Oh, qué buena, hueón Oh, qué buena, hueón, miren ese grafiti, hueón Oh, pero qué dios, hueón Hueón, 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 hueón Su chulapi, no más ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el otro hueón de traje afuera? Aquí está Una polera que dice TikTok, oh, hueón, son de la U-Worn Hueón, hueón, hueón Hueón, 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 hueón Vamos a cambiar ahí por si es que agarras a combo Hueón, 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 hueón Oh, qué buen juego, hueón Vamos, no, aguatoria Hacimos nuestro trabajo ya Un Nissan B16, hueón ¿Cómo baila el Saltamonte? Hueón, hasta cambiaron la radio Está muy bien hecho ahora, hueón Se me pegó al principio, hueón No hay un Nissan V16 Pero weón El Paco como se cruza así Weón Oh Se fue toda la puta ahí weón Mira el Ñuñuqui Lo vieron ahí arriba, ¿no? Están más cerca Estoy weando No se distingue mucho ¿Qué weón estos culiados? ¿Qué les pasa weón? Estaba mirando la... Mira, ¿qué quedo solo? ¿Ese weón? Pero weón, tengo la cámara puesta Como ñato, weón ¿No queréis pelear? ¿Se picaron a Cholo? ¿Cómo jugaron a Jackson? Asumon las consecuencias ¿Sabes qué voy a hacer? Esperate La ambulancia Aquí había un graffiti Una pichula ¿Qué más chileno que esa weón? Todos saben que no hay nada más chileno que eso Que andar dibujando pichula En donde sea En la pared En los cuadernos En el colegio Mira, había otro graffiti Ahí mismo ¿Y ahí qué chucha tengo que hacer? ¡Ah! Tengo que Seguir pintando Graphetics ¿Y cómo llegó al de ahí arriba weón? ¿No es Tarragona? Oye, pero ¿cómo llegó al de ahí arriba weón? Asesinamiento de cliente Juan Costado ¿Cómo? No, está muy guatón El guatón Jackson No llega No, no llega ¿No era otro lado? No Era una ferretería esa weón No se distinguía nada antes Hay que cargar a la Ah, pero no llega weón Puta el guatón Jackson ¿Qué chucha pasó? Ah, pero de aquí sí ¿Cómo se están agarrando a balazo weón? Igual este no era el que tenía que pintar weón Pero lo hago porque soy entero maldito Nomás pa' la weón ¿Qué es el Tarragona weón? Uh, pero hay unos bandas rivales ahí weón Uh Los de la U weón Son nuestros rivales Arrimos un nuevo balazo Coche, tu madre ¿A quién le estoy disparando? Pelea, weón Sangano, culiao ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero le disparé a quién weón? Vamos guatón Jackson ¡No! Corre, culiao Uh, casi me llevan preso weón Oye, pero está súper agüedonado el movimiento weón Como que responde mucho después Ah, pero yo ya hice esto Puta, lo hice al revés weón Ahora me hace venir acá Pero yo ya pinté este weón ¿O lo tengo que pintar otra vez weón? Pichulas, por todos lados Hasta los pacos me andaban persiguiendo recién ¿Y dónde, 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 dónde está weón? ¡Ah! Pero viste ahí se queda quieto Como que no responden bien los controles weón Vamos a ver una ranchera weón Somos un batelollos Mira los pacos weón Como nos han curado weón Vamos escuchando una ranchera weón Funeraria La victoria de Jesús Que weón weón Le dije la funeraria del hogar de Cristo Me parece largo weón Vamos por ir mirando weón Que te vayga bien Chucha Que vayga bien Muevanse de ahí weón Muevanse de ahí weón Muevanse de weón Muevanse de weón Yo creo que si me vuelvo a cortar el pelo como lo tenía va a volver la skin culiabo Se me hace tula al entrar acá weón ¿Dónde está el loco? Loco Renex Puta la del loco Renex ¿Qué weón? Oye y esta vieja No está el nombre La pati maldonada weón Vieja culiada weón Estaba ahí entremedio weón Weón Ni que acá no me pongo a buscar todo weón Puta el loco Renex Me lo pitee weón Puta que la cagué Bueno pues al principio decía que uno no jugará la historia Y yo weón No me gusta jugar la historia weón Y si vamos con Con el charlerangui Vamos con el choche un rato weón A lo maldito weón Ahora si andamos pero maldito totalmente weón Buena cabros del YouTube Mi nombre es choche007 No hable más del weito rey Está preso Cabro del YouTube No vamos a aguantar más Las faltas de respeto En este canal Puta se me quedo pegado Ahí está Me quedo te cagué Ya se me quedo he Carl, soy Alejandra ¿Quién? Soy Alejandra TENPENY y PELASKY Oh, la chbalah ¿Qué diablos deseo? ¿Qué diablos deseo te pote? ¡Toma! ¿Qué supone que hacen en mi auto? ¿Qué supone que hacen en mi auto? ¡Toma! ¡Esto es tan ghetto! ¿Qué supone que hacen en mi auto? ¿Qué supone que hacen en mi auto? ¿Qué supone que hayan cambiado la radio? ¿Qué supone que hacen en mi auto? ¡Muchos caminos que tomen! ¡O en medio auto ahí! ¡Veándolo en un B16! ¡Veis! 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 ¿Y la rock and pop? Y bueno, la roca en pop no la cambiaron ni por ese caso, se escucha en un nigga, culiado No sé si la cambiaron, yo creo que no ¿Qué pasó? Oh, ¿qué con Chetumane pasó? Parece que me fui muy lejos Diría yo que me fui Se fue toda grid, no veo nada El juego sigue, pero no Igual yo creo que lo voy a dejar hasta acá, 43 minutitos Mira, se me quedó pegado dos veces, una vez fue por cambiar mucho los personajes y el otro fue No sé, se puso a abrir la pantalla Pero obviamente está más jugable y tanto mejor que la otra versión que jugué Mira, ahí está el loco Rene, oh weón Salvando el Grove Street, nigga Éxito al cargar, weón Es lo bueno que dejé grabado, así que Ah, pero ¿por qué estamos con...? Oh, a lo mejor ahora puedo ponerlo, Rene, no sé, weón Apariencia Skin del loco No sé en qué Debería ver en qué página está, weón En la 17 Qué weón ese culio Mira la pati maldona, weón Ahí está, loco Rene, pero Qué Jesús, weón Yo creo que la vamos a dejar Hasta acá, weón En la casa con el tío Rene Pero vamos, vamos a la calle, weón De dónde sabe, de dónde sabe Qué es lo que es la calle el tío Rene Yo creo que la vamos a dejar hasta acá, weón Officer Hernandez ¿Quién? Officer Hernandez Yo trabajo con Tenpenny y Pulaski Así que... Vamos a subir a un auto y vamos a dejar escuchando música, weón Oye, ¿no está el auto del...? Futa la hueá, weón Yo quería robarme un auto y no quería, weón Hijo la perra, weón Puta, están los pacos, weón No puedo robar un auto Están los pacos ahí y están acá Otra vez, weón Qué weón Y ese viejo con bigote, weón Un guaso Ya, a ese culiado le voy a robar el auto ¿No están los pacos de ahí? ¿Ya se fueron? Sí, ya se fueron Weón, hay un Rappi ¿Pero y el auto? Weón, hay un Rappi, weón Jijiji Mira, mira Jajaja Oh, me atoré, weón Weón, tiene la mochila y Rappi No la había visto Dejó la bici, weón Va a ir a entregar un... Una pizza, weón Oh, qué buena, weón No la había visto, me atoré, sí, weón Ya, entregame el auto con Chinovare Ah, está, los pacos ahí mismo ¿O era el weito rey? Ahí, por loco, re de style Así que eso, lo vamos a dejar hasta aquí Dale like, suscríbete, comenta y comparte Esta es la última versión que salió Y se nota que la han mejorado acá, letán Hay varias cositas nuevas Está, weón Mira, mira ese culeado con la mochila rápido, weón Está... Están las radios de aquí, weón Va a ir con el de Real Loco Rene Así que eso, weón Cuídense El ojete Y nos vemos, weón Vamos a dejar hasta aquí Tú y yo, te animo, estamos bien en play Quieres ser como... Cómo...